Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el manetismo Tus caderas con la mía hacen un sismo Ahora va a lo mismo, el amor ahora es surismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos son muy iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que pa' eso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale Que en este disco todos son muy iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que pa' eso te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Qué bien te queda a ti esa faldita Ella es señora, no es señorita Taxi baila y me deja con las ganas Cómo te gusta, cómo te luce cuando te meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Acércate a mi pantalón, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales